Lo que hagas con tu tiempo está bien, yo nunca me gastaré ni otra vez Dices tú que pierdo el tiempo sin parar, pues contigo no perdía nada más Créeme, que aprendí a ya no perdonar, créeme, tú te acabaste toda, toda mi bondad Ahora solo espero verte con alguien más, para comenzar Y ya no verte más, ya para de llorar, te juro que algún día te arrepentirás Eso estaría mejor, pues mi imaginación podría desearte algo que es mucho peor Quiero verte ya con alguien más, y así envenenar el aire ambiental Solo tú sabes cómo hacerme llorar, y a la tumba el secreto llevarás Créeme, que yo he mirado como es eso de querer Créeme, que ya he cambiado, ya no soy lo que te crees Me he convertido en todo cínico, así es, te lo debo a ti Y ya no verte más, ya para de llorar, te juro que algún día te arrepentirás Eso estaría mejor, pues mi imaginación podría desearte algo que es mucho peor Y ya no verte más, ya para de llorar, te juro que algún día te arrepentirás Eso estaría mejor, pues mi imaginación podría desearte algo que es mucho peor Y ya no verte más, ya para de llorar, te juro que algún día te arrepentirás Eso estaría mejor, pues mi imaginación podría desearte algo que es mucho peor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!